¡Hey! ¿Qué tal raza? Bienvenidos a un vídeo más del canal y bueno en este vídeo tenemos nuevo drama que realmente no es tanto drama pero bueno al parecer Blizzard está escuchando a los jugadores y sobre todo a las quejas más que nada y debido a esto parece que Blizzard está contratando y lo vamos a ver en este vídeo entonces vamos a empezar con el vídeo como siempre les recomiendo vean el vídeo completo y después ponen lo que quieran poner en la caja de los comentarios además de eso no me queda más que agradecer a las personas que se toman el tiempo de picarle a ese botón rojo de suscribirse la verdad es que muchísimas gracias ahorita andamos en el 24.3% de personas que le pican al botón y se suscriben al canal así que si a ti te gusta Diablo, te gusta este tipo de contenido, te gustan las noticias y todo lo que tiene que ver con RPGs pícale ese botón rojo y ayúdame a que esta comunidad crezca y este canal crezca más para que llegue a más personas vamos a empezar con el vídeo entonces ¿qué es lo que tenemos? bueno simplemente como pueden ver la comunidad está muy pero muy molesta con Diablo 4 y más que nada creo que ahorita que salió Path of Exile 2 o bueno que tuvimos el gameplay de la Exilicon creo que la gente está aún más molesta por lo que pues bueno quieren resultados entonces aquí como lo menciona el artículo pues bueno Blizzard está contratando un diseñador que encabece la temporada entonces un líder de temporada se puede decir líder proyecto de temporada y lo que comentan pues bueno que este trabajo se posteó o se postuló después de la reacción de la temporada 1 o del parche de la temporada 1 la verdad si se puede decir que es un fracaso para Blizzard porque pues a nadie le gustó la temporada 1 y esto es un problemón para Blizzard porque obviamente si la gente no juega la temporada la gente no va a querer gastar dinero en su juego y obviamente con la salida de Path of Exile 2 pues bueno tiene ya tres problemas en cuestión lo cual pues bueno está intentando solucionar al menos uno y esto todo a raíz del nerfeo del parche 1.1 la verdad es que creo que fue el peor o la peor decisión no creo que hayan estudiado o mejor dicho creo que la gente o mejor dicho creo que no se imaginaron que iba a tener este efecto tan negativo en las personas la verdad es que estuvo bastante feo entonces siguiendo con el artículo pues bueno Blizzard trata de implementar y mejorar Diablo 4 Blizzard además está buscando un líder de diseño en Doños un senior de diseño de nivel además de un diseñador de actividades para pues bueno obviamente para construir y mantener la experiencia y lo divertido que pudiera ser Diablo 4 entonces me parece sumamente bien me parece creo que algo que es necesario y que creo que esto pinta muy bien para que podamos tener un mejor juego pero sinceramente creo mucho que esto no fue a raíz de las críticas de los jugadores realmente creo que cuando Blizzard se enteró del gameplay de Path of Exile 2 pues bueno se puso las pilas y dijo ok necesitamos trabajar en esto porque si no Path of Exile 2 viene y la verdad es que trae un hype bastante sabroso su juego se ve muy pero muy bien y aunque son dos nichos diferentes obviamente si el otro juego es mucho mejor que Diablo 4 o si es si acapara la tensión no solo de Hardcores pues bueno Blizzard tendría un gran problema al tratar de vender sus servicios en su nuevo RPG en el Diablo 4 obviamente pero bueno les estaremos dando seguimiento a todo esto les estaremos dando seguimiento también a Path of Exile y veremos que es lo que acontece espero que les haya gustado pero sobre todo servido si es así dale like comparte la campanita pero sobre todo suscríbete al canal que es con lo que más apoyas a que este canal siga creciendo y obviamente que tengamos una comunidad más y más grande yo soy Vox y los espero de nuevo en otro video de Diablo 4